Pablo, ¿qué importante era la victoria hoy era? Sí, la verdad que sí, que la victoria hoy era vital. Yo creo que es cierto que ha habido partidos en los que yo creo que no hemos merecido tanto castigo anterior, pero es verdad que van pasando los partidos y por más que más o menos la imagen puede ser un poquito mejor, si no ganas se desquea todo en vaso roto. Entonces yo creo que esta victoria era vital, dar confianza obviamente al grupo para seguir creyendo y yo creo que nos ha dado la vida, la verdad. ¿Y te ha faltado el gol? Porque lo demás no has hecho todo perfecto. Sí, yo creo que era un partido importante en el que había que demostrar personalidad, en el que había que creer el balón. He tenido un par de ocasiones yo creo que para hacer el gol no ha podido ser, pero bueno, lo importante es la victoria que creo que como te digo era lo que nos hacía más falta y ojalá que esto nos sirva para ir poquito a poco avanzando hacia adelante. Pues ha parecido, se da por buenos, ¿no? El no jugar en Huelva la semana pasada, porque al final, bueno, pues se habría ganado a un muy buen rival aquí en el gol. Sí, yo creo que íbamos con ganas de ir a Huelva sinceramente a ganar, porque como todos saben la situación no está la mítica que te dice, bueno, si empata fuera, no estamos para eso, ahora mismo estamos para ganar en cualquier lugar. Se suspendió el partido y eso nos hace que otros equipos pudiesen también sumar y entonces, como te digo, hoy era vital ganar y Algeciras, aunque suene bueno, Algeciras no suena igual que el Málaga o que el Ibiza, pero iba tercero creo que iba y hemos ganado 1-0. Creo que hemos tenido ocasiones para haber ganado por algún gol más, pero bueno, lo importante es tener los tres puntos y lo hemos logrado. ¿Qué ha pasado, Algeciras? A mí, sinceramente, me pilla lejos. Yo estoy jugando arriba y se ve que ha sido en una disputa, si más no recuerdo, entre Álvaro y Jack. Se hablamos de la acción de Álvaro y Jack. Sí, sí, sí. Y yo pregunto qué es lo que ha pasado, ¿no? Jack, o sea, con Álvaro no hablé. Yo hablé directamente con Jack porque era el que veía que se estaba saliendo hacia afuera. Me dice que ha tenido un intercambio, ¿no?, de insultos con Álvaro, que se han dicho algo y ahí se ve que es algo que le ha afectado personalmente, no sé si por un tema familiar o algo así. Y bueno, yo al final lo que he intentado ha sido tranquilizarlo, ¿no?, decirle que no sé lo que ha pasado, porque yo no estaba al lado ni me daba para hablar con Álvaro, que si era algo que le haya afectado, que yo también me siento como él en todos los aspectos, tanto familiarmente como si ha sido por algo de que se sienta menor por su color. Al final yo vengo de ascendencia, mi padre se ha dicho, mi padre estaba en la segunda fila de padres negros, no sé exactamente cuál ha sido el motivo, porque ha sido por algo familiar. Y para darle mi apoyo, luego cuando terminaba el partido he hablado con Álvaro, me dice que ha sido un intercambio entre ambos y yo creo que es una situación un poco difícil porque nadie está al lado, ellos dos solamente saben lo que ha pasado. Sí que es cierto que ojalá que no pasen más este tipo de cosas. Todo mi apoyo tanto a Jack como a Álvaro, porque sinceramente os digo, no estoy al lado, si no lo diría y sería franco, y esperemos que no ocurran más este tipo de situaciones, que yo creo que es feo un poco también, porque también eso calienta lo que pasa después del partido. Yo creo que el fútbol debe de quedar ahí adentro y ojalá que no ocurra más. Gracias. Gracias, Pablo.